¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Y ya tus amigas te andamos ready. Y todos los seguimos en el Aftop. Calma, yo quiero ver como ella no menea. Vuelve a ese pum pum girl. Es una vecina cuando baila que me canto toda la vea. A la que pum pum girl. Calma, yo quiero ver como ella no menea. A la que pum pum girl. Viene reina, viene, mete la pista, vente a mí lo que sea. A la que pum pum girl. Yo vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros uno sabe. De cada vez, lam, 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 de vaya a este mamá. Pam, pam, yeah. Esa criminal como lo que ves en pedido. Tengo que arrezar de vuestro vecino pedido. Vienes criminality, pero te doy totality. Vivete en la película, so tanto en mi gravity. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' la pepa. Calma, yo quiero ver como ella no menea. Vuelve a ese pum pum girl. Es una vecina cuando baila que me canto todo la vea. A la que pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella no menea. Me parece pum pum girl. Viene reina, viene, mete la pista, vente a mí lo que sea. A la que pum pum girl. Tú eres candela y yo te pongo la buena. Llama a 9-11-60, quemando la suena. Mam, ya cuenta la palita, esa me la modena. La mitad enferma, pero tú no lo cancela. Te llamaron a ti, la rega de party. Mientras a ti me cae en ese party. Tira tu paso, no, 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 no. Ay, dale, 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 dale. Somos los bonitos que la rompino valses. Y son palería y otra vez pa' que danse. Échale, 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 matase. Échale, échale pa' la última tránsula. Toma, yo quiero ver como ella no menea. Cuando ese pum pum girl, tú eres una vecina cuando baila que no me no lo vea. Ay, yo pum pum girl. Toma, yo no sé darme eso me ako' plan. ¡Suscríbete al canal!